Ok, con esto termina se me pide Chacalí señores William Malomino, muchas gracias por tu presencia hermano Para las cámaras de Johnny Films Grabando el día de hoy en ese evento maravilloso Vamos a bailar chicos A seguir gozando con ustedes Paíno Cherito, Rico Tupac Ñaño Gordangel, Daniel En tu mirada encontré el amor En tus ojos no sabré la dulzuna O qué, tú que estás tan cerca de mí Te pido yo un momento Te diré lo que no quiero tú por ti Pero el dinero te quiero Disculpa tu perdido Te amo Hombre de mi amor Este loco amor Viene dentro de mí Quiero lo que no quiero Quiero lo que no quiero Quiero lo que no quiero Mami Mami Giovannita y Somoneso Buena Jordi, mucho beso Mami Bailoneso Zorro Bailoneso 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 José Gutiérrez Pía Javier Marzola Se baila Año Romero Chucky Es mi imperial Chino Bailoneso Chino Chino, déjame de la mitad Me devuelves Chacal Tu vida de amor Tu vida de amor El amor La rata No ríe la noche La noche La noche La noche No ríe la noche La noche La noche Me pido yo un momento De ti Te diré Lo que no quiero tú por ti Te doy a ti Te quiero Te quiero Disculpa tu perdido Te amo Pobre de mi amor Lo perdido Este loco amor Que hay dentro de mí Y en la noche Lo perdido Este loco amor Que hay dentro de mí Y en la noche Lo perdido Y en la noche Lo perdido Coqui Chamejate colgado Tristan y Vanessa Salomari Luis Mendoza Yaki Andy Romero Chucky Chino Miguel Romero Chacaloncito Para un perro en el cielo Con producciones Perro Cachero Y va mi hermosa Abrito Andri Romero Carajo Buena Ewing El más feliz Chapán Alfa de Omea Chino Romero En el cielo Ahora que soy Un amigo Chacalica Una más Chacalica Mami Apeido de Pantera Aquellos años Chacalica Cuando también Era Panterita Era un Pantera Bebé Todavía Chacalica Chacalica Chacalica